Bueno, pues estamos con Alejandro Marcoquio, empresario guanajuatense que le entra a muchos retos. Platicábamos ahorita de las abejas que eran de Guanajuato y ahora son de León, que es un esfuerzo. Alejandro, pues lo hable por mantener un equipo profesional de básquetbol en la región del Bajío. Pero ahora estás en este tema de Catar México, estás presidiendo la organización y entras tú a reforzar y a relanzar un festival que, pues bueno, tres años anteriores ya había hecho historia, eres un cuarto año, pero que sobre todo te diría yo, tiene la confianza de los productores de vino del país. Hay 40 bodegas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué esta aventura? Platícame. Y bienvenido antes que nada. Gracias Arnoldo, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Mira, pues como bien dices, es una aventura, ¿no? Siempre hemos sido del gusto de apoyar eventos que creemos que son eventos buenos. En esta ocasión nos tocó entrar de más y como nos pasó igual, como decías con las abejas, nos tuvimos que involucrar hasta el fondo. Bueno, pero eres basquetbolista de corazón y me imagino que también eres buen catador, ¿no? También, también nos gusta el vinito de mesa. Y bueno, precisamente en este ambiente del vino de la ciudad de Guanajuato, de lo romántico que es estar en este marco del centro histórico de la ciudad, caímos a entrar en este proyecto de Catar, del vino mexicano. Me parece que es un evento con un formato único, distinto. Y bueno, platicando con Arturo Carpio, nos dimos a la tarea de buscar cómo reformarlo, cómo darle una mejor cara, cómo hacer que los productores estuyan más a gustos, que el público llegara, que no tuviera que ser fuera del centro de la ciudad, en un lugar cerrado. Es la diferencia esta vez, ¿verdad? Es la diferencia esta vez. Con un marco magnífico en la arquitectura de la ciudad. Claro. ¿Es un clima propicio para el vino, este frío ligero en este momento, pero en la noche imagino que ya no trata? En la noche refresca, pero está la verdad es que muy a gusto, nubladito. Y bueno, pues con 40 casas productoras, 16 casas productoras alternas de, en este caso, queso, charcuterías, chocolates, viene una de cristalería, productos relacionados al vino. Y bueno, cuatro ponentes muy interesantes que vienen de la Ciudad de México, muy reconocidos. Vamos a tener una serie de escenas maridaje, vamos a tener algunas catas guiadas. Yo creo que a los que de veras les gusta el vino, y en este caso el vino mexicano, pues es una muy buena opción para venir a conocer y degustar el vino hoy y mañana, ¿no? ¿Existe un evento parecido en alguna otra parte? Bueno, conocemos las vendimias, que Baja California fue pionero y ahora en Guanajuato también tenemos. Pero una cumbre como esta, no sé, ahora que estás en este mercado, ¿o es única en el país, Alejandro? Yo creo que el formato así como está es el único en el país. Los demás son en lugares cerrados, generalmente entras y estás en un lugar, como bien dije, repito, cerrado. ¿En un restaurante, en un hotel? No, no, no. Bueno, sí pudiera ser en algún salón de un hotel o en algún patio, en una hacienda. Es en un lugar cerrado, ¿no? Lo pueden cerrar inclusive como pasó en el Qatar anterior, con lonas y algunas láminas, cuerdas, etcétera, alrededor. Y a la hora que entras, pues estás ya dentro del festival, ¿no? Ahora este tema de estar entre la gente, ¿no? En la calle, pues es un reto distinto. Salir a encontrar a la gente, digamos. Salir a encontrar a la gente, que la gente te vea y que se pueda enganchar, ¿no? Que no sea nada más ir a buscar dónde está la expo, sino encontrártela en el centro de la ciudad más hermosa de México y poder, pues degustar vinos de excelente calidad. Y bueno, y con ello, en el marco de lo que te platico, de gente interesante en los temas de vinos, gente que conoce, viene a prendas especializadas en la Ciudad de México y pues 40 productores, cerca de 250 etiquetas que puedes degustar, con una pulsera de 350 pesos diario, que creo que es una muy buena visión. Muy accesible. ¿Estás buscando que esto se vuelva negocio? Digo, eres empresario y eso es normal. No perder, ganar. Pero también hay una vena de promoción de una industria mexicana, de la ciudad. ¿Cuáles son los objetivos que te estás trazando al retomar tú y reorientar Cataluña? Mira, la verdad es que sí, nos gustaría mucho que fuera un buen negocio, pero sobre todo, platicando precisamente con platicantes de la entrevista de que Ángel Zamora se suma al proyecto, nos ayuda desde la Ciudad de México con este interés que siempre ha tenido por promocionar también este tipo de eventos. Guanajuatense es servidor público, pero también el promotor de cosas. También es promotor y le gusta mucho este tema de que la ciudad tenga este tipo de eventos que pudiera generarse desde el gobierno federal recursos para este tipo de eventos y poderlos llevar a cabo año con año. Entonces, gracias al apoyo de Ángel tuvimos un recurso importante federal de Zagarpa, en este caso de un programa que se llama Cerca. Y con ello, lo que estamos haciendo es tratar de retomar el evento, de ponerlo en un marco completamente distinto, con una calidad superior, que la gente note que estamos trabajando las cosas bien. ¿Hay más bodegas este año, por ejemplo? Hay más bodegas este año. Hay una selección de bodegas, no viene cualquier bodega. Ahorita ya también tratamos de traer bodegas interesantes, bodegas pequeñas. Entonces, es también traerle a la gente de Guanajuato cosas que no va a encontrar en otro lado, ¿no? Claro. Las bodegas pequeñas son las que están haciendo muchas cosas muy novedosas y de mucha calidad, ¿no? Nueve estados representados. Digamos, bodegas boutique. Bodegas boutique. Y bueno, y con ello, pues sí queremos, lógico, proyectar el evento, ¿no? Por ejemplo, este año no trajimos un evento, como había pasado en los catars anteriores, que era un evento, un concierto, algún artista que venga y haga una presentación. En este año nosotros quisimos que el artista principal fuera precisamente el vino. Susana Zabaleta fue madrina de los primeros catares, ¿verdad? Susana Zabaleta estuvo en los primeros catares. Inclusive el año pasado estuvo aquí con nosotros, en el Teatro Juárez. Un concierto bastante bueno, estuvo bastante bonito el concierto. Y ahora este año preferimos invertir en lo que ven ahora aquí sobre la calle Supeña, que en algún artista. Por ahí lo estuvimos viendo ya en algunas imágenes, el corredor. Yo decía ayer que era una alfombra roja de vinos, ¿no? Es una alfombra roja de vinos, así es. El apoyo del municipio, el alcalde de Castro. Muy bien, la verdad es que el municipio. ¿Le entusiasmó la posibilidad también? Nos ha atendido muy bien, yo creo que pues no le queda, digo no es que no le quede, sino que necesita apoyar este tipo de eventos con la conciencia que tiene Edgar de sumar y de traer eventos a Guanajuato, de ir rehaciendo y tratando también un poquito subir las noches, estancia en la ciudad, el turismo de un poquito más calidad, que venga y gaste, etc. Pues siempre se ha luchado por eso, ¿no? Que pernocte también, ¿no? Claro. La cena es buen truco para pernocte. Las cenitas marinas. Oye, Alejandro, ¿cómo han trabajado con los restauranteros de la ciudad? ¿Se están sumando también? Mira, invitamos básicamente a los restauranteros cercanos a la zona, hablamos con algunos de los productores, ellos nos pidieron también, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una cena mariaje en tal restaurante, me interesa, es amigo mío, tal otro. Entonces, invitó a la mayoría de los restaurantes que están en esta zona y bueno. El evento no es rígido, ha tenido apertura, hay ideas de quienes están alrededor. La idea es que el año que entra haya más restaurantes de la ciudad, que no toda la gente se conglomere precisamente en el centro, tener un evento cultural como un concierto que puede ser de Susana Zabaleta, nos estuvimos ahí dentro de las cosas pensando en Francisco Céspedes. Todavía hace la semana pasada estábamos viendo si nos alcanza el presupuesto para traer a un grupo musical nuevo de un par de jóvenes de Jalisco, sea Marcano. Bueno, mucha, la verdad es que... O sea, lo que noto es que vas a seguir con el evento, hay compromiso, es de largo plazo, pues. Sí, sí, sí. Moverlo de sede no es opción, Guanajuato siempre. Guanajuato. O sea, Miguel Allendo, cosas así, no. No, Guanajuato es la opción. La idea es que el marco de Guanajuato sea siempre el que enmarque este evento. Muy bien. No voy a preguntarle de las abejas hoy a Alejandro, porque además dice que perdieron ayer. Entonces, otro día te invito a Zona Franca allá a platicar con nuestros expertos en deportes sobre para dónde van las abejas. Y independientemente de todo, también es un esfuerzo importante haberse las llevado a León. Sí, sí, sí. Bueno, también allá con mucho apoyo del municipio, la afición la verdad es que ha respondido bien. La verdad, nosotros hemos tenido ahí algunos tropiezos importantes y bueno, pues la afición la siente luego, ¿no? Entonces, queremos retomar el camino del triunfo, hacer las cosas bien, entrar a play-offs, que al fin y al cabo es lo importante, y hacer un buen papel, ¿no? No te iba a preguntar, pero ya empezaste. Y seguir con el trabajo social que siempre hacemos allá en León. Muy bien. Alejandro, muchas gracias. Mucho éxito en lo que sigue. Estamos pendientes de la inauguración. La vamos a transmitir también aquí en unos momentos más. Y bueno, esperamos con muchas ansias, con mucha expectativa, platicar con algunos de estos expertos que están por aquí. Deben de estar ya, ellos ya deben de estar cerca. Muchísimas gracias. A ti, Arnoldo. Gracias. Y gracias por invitar también a Zona Franca, a Qatar, México. Déjame hacer una pausa, regreso en un momento.